Bueno, nosotros recibimos en realidad un comentario anoche, bueno, nosotros estamos en pleno trabajo con respecto al evento y bueno, tipo de la mañana visitamos la página oficial de Day Yankee donde salió un comunicado de prensa del artista donde emitía el comunicado de que suspendía la gira a nivel nacional de Argentina por la cuestión de que el productor nacional, Diego Iraola, al cual nosotros hemos, es el representante, digamos, exclusivo para comercializar Day Yankee en Argentina, al cual nosotros hemos comprado la actuación para Salta, supuestamente había una diferencia de un cumplimiento de dinero, de un 40%, eso es lo que decía directamente en el comunicado de prensa en la página oficial de Day Yankee. Ahí nos enteramos nosotros recién a las 2 de la mañana, o sea, para esto ni el productor nacional nos avisó en ningún momento de esta cuestión o nadie nos ha informado a nosotros, ¿no? Como ni a nosotros ni a las otras 9 presentaciones que tenía en el país, como tanto Tucumán, Córdoba, Bahía Blanca, Mendoza, Buenos Aires, Rosario, así que bueno, estamos muy shockeados por la noticia porque bueno, la verdad que esperamos con una expectativa importante el evento y al momento aproximadamente había casi 3.500 entradas vendidas. Bueno, o sea, le pedimos que tengan paciencia, que bueno, hay unas cuestiones administrativas que se están acomodando para que el día miércoles 24 de este mes se van a empezar a devolver las populares, el viernes 26 se van a devolver las preferenciales campo y el lunes 29 se van a empezar a devolver las VIP. O sea, nosotros las ordenamos de esta forma para que no haya ningún problema, para que la gente pueda venir con total tranquilidad y se pueda llevar su dinero. En el caso de las compras que se realizaron con tarjetas de crédito, ¿cómo se soluciona el problema? Bueno, la cuestión es que bueno, ya las tarjetas están emitidas mediante Postnet y ya las operaciones están acreditadas, o sea que nosotros a la gente la vamos a reintegrar el dinero en efectivo, o sea, por el total que ha pagado con tarjeta.